Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32811 enseñándote estos apartamentitos que están aquí, te voy a enseñar uno que está en el segundo piso de un dormitorio que está bien lindo, vamos a ver la comunidad, está todo bien recortadito, bien chuli sniking, allá veo la piscina de la comunidad, el sitio es bien tranquilo, ahí está la Vineland, esto está al ladito de Universal Studio, y andamos en el Joe Mobile, vaya, vaya, vamos a verla por dentro, seguimos, vamos para allá, aquí estamos en el segundo piso, subimos las escaleras, y el apartamentito está aquí, mano derecha, eso, tienes tu balconcito aquí, tu pequeño chisme, me imagino que puedes poner dos sillitas, una mesita ahí, y esta es la unidad 526, vamos a verla por dentro, este es de un dormitorio, un baño totalmente renovado, aquí tienes tu salita, ahí yo pondría un sofá en forma de L, y pondría el televisor aquí, tienes tu cocina, veo, freezer, nevera, horno, estufa, lavadora de platos, esto me imagino que es, el aire acondicionado, y el calentador de agua, vamos a decir que esta es la cena, al ladito de la cocina, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa, todo se ve nuevecito, los gabinetes se ven nuevos, los inseres se ven nuevos, ok, de nuevo, alguien que esté empezando, o una parejita que se quiera mucho, o una persona soltera, esta sería la perfecta, aquí tienes tu dormitorio, hay que hacer una cama full, yo te diría, una king cabe, pero va a estar bien, te va a ocupar mucho espacio, si yo pondría una cama full o queen acá, televisor aquí, con el gaveterito acá, tienes tu baño, todo está pintadito, todo se ve nuevo, ya, se ve nuevo, aquí tienes, tienes un botiquíncito acá, tienes un clósetcito acá, walking closer, esta, parece que se le van a poner aquí, no sé si, no sé, se ve todo muy bien, al cruzar la calle está Porsche, o quieres comprar un Porsche, o quieres trabajar vendiendo Porsche, pues ahí mismo de los Porsche, ahí que están, ok, esta es la Vineland, esto está al ladito de Universal Studio, ok, bien ubicado, y de nuevo, este es uno, el más baratito que tengo para ti hoy, tiene aire central, de nuevo, esto es para una persona soltera, o una parejita que se quiera mucho, va a ver los datos, dice aquí, no, se ve todo un nuevecito, dice, truco, 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 4760 Walden Circle, unidad 26, Orlando Florea, 32811, es del 1988, un dormitorio, un baño, 560 pies cuadrados, o 52 metros cuadrados, el HOA, paga 312 al mes, y tiene .15 acres de terreno, según el listing, este listing es de Telena Trujillo, de LPT Realty, y están pidiendo 175 mil dólares, está todo pintadito, se ve que los remodelaron, todo se ve nuevo, el piso se ve nuevo, sobre esta unidad, está a buen precio, en mi opinión, pagó en impuestos el año pasado, la persona que vivía aquí, 976 dólares, no me dio datos de qué tipo de financiamiento aceptaría, eso hay que preguntar, ok, que tú crees, está linda, si tienes preguntas para mí, llámame, soy Joe Rivera, soy Realtor, con Property Order International, aquí en Orlando, Florida, mi número, 407-300-6318, mi página, paraísoenorlando.com, manda el último a Pase Missing, aquí tienes sala, tienes cocina, y tienes el dormitorio, y ahí se acabó el tour, de nuevo, para una parejita que se quiera mucho, o una persona soltera, esto sería un resuelve, y veo que está todo pintadito, se ve todo bien hecho, el piso se ve nuevo, los enseres se ven nuevos, los de estos se ven nuevos, los enseres se ven nuevos, sí, está cerca de los empleos, muy buena ubicación, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, o visita mi página, paraísoenorlando.com, si te gustan estos videos, dale like, compártelo, déjame un comentario, sí, mira, esa es la vaina en que te llevas tu universal, esto está al ladito, del millennial amor, al lado universal, este, y ahí venden porche, bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti, soy Joe Rivera, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me los bendiga.